El caballón, el mar, el parco, la montaña El psicópata bajo la cruz, sangre en la banquina Pibes haciendo esquina, orgullosos de no haber leído su vida Páginas perdidas, hoy es raro el que esquiva la fábrica, la oficina El que deja volar su mente para escapar de la rutina Muestran instantes estériles de alegría Pero cargan con la tristeza que les inculca la máquina Y mi isla está escondida, ahogada en saliva, gastada Escogí una salida, exiliado de mi tierra prometida Nací para ser breve, como una victoria obrera Como un poema cualquiera Buscando en la vagancia del ocio creativo Algún resquicio de humanidad para no sentirme sometido Mi cuerpo en la cadena de montaje Mi mente es donde sobrevivo Aislado y siempre al filo El caballón, el mar, el barco, la montaña El psicópata bajo la cruz y los caídos abonan rabia A mí ya no me la dolas, mordisquito La vieja radio que sigue en marcha Sonando en esta tierra germa No se lo pondré fácil No se lo pondré fácil No se lo pondré fácil A mí ya no me la podés contar No se lo pondré fácil No se lo pondré fácil No se lo pondré fácil A mí ya no me la podés contar, mordisquito No se lo pondré fácil No se lo pondré fácil